Bueno, este va a ser un video de lectura en español de notas número 6 de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a abrir las notas. Notas número 6. America during World War II. ¿Qué estaba pasando en los Estados Unidos? Aquí en los Estados Unidos cuando pasó la Guerra Mundial. Primera sección, America gets ready for war. Los Estados Unidos se tienen que preparar para la guerra. Primera cosa que tenemos que hacer es tenemos que crecer el ejército. Después de Pearl Harbor, muchos americanos de coraje del ataque que hicieron en Pearl Harbor y los 3,000 que mataron en Pearl Harbor van a ir y van a firmar papeles para entrar a la guerra ellos de su voluntad. Van a decir que quieren pelear por su país por lo tanto coraje que tenían contra los japoneses después del ataque de Pearl Harbor. Pero la mayoría pasaron de Selective Service System, el sistema de servicio selectivo. Y lo que quiere decir es que van a hacer que 50 millones de hombres de edades de 21 a 49 se tiene que registrar con los Estados Unidos para, se mira algo como, la extracción se mira como este. Y dice tu nombre, tu dirección y dice que estás registrado por ley, te tenías que registrar en esta lista. Y de esa lista iban a agarrar a soldados. Iban a escoger este anónimo 10 millones. O sea, 10 millones de hombres van a ser drafted a la guerra. Y eso se miraba algo como esto. O sea, te llegaba algo como esto, una carta diciendo tu nombre. Dice a qué tiempo, qué día y qué mes. Y tenías que ir y que tenías que ir a este lugar. Esta es una estación del BAS. Y de ahí te iban a mandar a los campos de entrenamiento. Y de ahí te iba a decir la guerra. ¿A qué guerra? Puede ser a Europa contra Hitler o puede ser en el Pacífico contra Japón. Pero tenían que entrenarte por un mes a dos meses adelantado. Pero llegando a esta carta quiere decir que vas al ejército. No hay modo de decir que no. No hay opción. Mujeres también van a entrar al ejército con una organización que se llama Women's Auxiliary Army Corps. O se llama WAC. Esta dejaba que mujeres entraran al ejército, pero en posiciones de no combate. O sea, no iban a pelear con metralletas y con armas. Iban a ser como secretarias, operadoras de teléfono y enfermeras. Eso va a ser muy importante porque van a estar en el ejército. O sea, no es como si mujeres, esto es propaganda, diciéndole que esta es tu guerra también. Women's Auxiliary Corps que tienes que entrar al ejército. Mujeres en nuestras fuerzas del ejército. Y luego como estas, tenían que estar en el ejército, tenían que tener un uniforme. Vivían en este, como en cuartos para los soldados. Pero trabajaban, no peleaban, no eran posiciones de combate. La razón que fue tan importante es porque si ellas tomaban, estas mujeres tomaban del Army Corps, tomaban las posiciones que no eran de combate. Entonces, hombres que antes tomaban las posiciones, ahora podían ir a pelear. So, creció el ejército porque mujeres tomaron esas posiciones y creció el ejército de pelear. Porque esos hombres que antes hacían las posiciones, las de secretarias y de enfermeras y eso, ahora lo iban a pelear. Afroamericanos, japonés americanos, Navajo, que son nativos americanos, mexicanos, todos pelearon en esta guerra. Pero van a pelear en unidades diversidades, de diversidad. Quiere decir que los separaban. Los afroamericanos en una unidad, los japonés americanos en otra, los mexicanos americanos en otra. Y peleaban porque los güeros, los blancos no pensaban que estos soldados podían pelear con los demás. Tienen que parar separados. Una vez más, mujeres van a meterse en posiciones en las fábricas que normalmente eran para hombres. Diez millones de soldados, de hombres, fueron selectados para ir al ejército. So, quiere decir que esos hombres tenían trabajos que dejaron y mujeres tenían que ir. Otra vez más, no van a ganar lo mismo que ganaron los hombres. Esta vez fue 60%. En la guerra mundial número uno fue 50%. So, les aumentaron poquito, pero todavía fue mucho menos de lo que deberían agarrar. Y van a hacer trabajos muy, muy bien. Este, esta es una propaganda que se llama Rosie the River. Y tiene la idea que una mujer debe cambiar. Y, no, sí podemos hacerlo. Y no, subirse el pelo para arriba, ponerse diferente tipo de ropa, o sea, ya los músculos que las mujeres pueden. Y no, no está riéndose. Tiene una mirada como que está determinada a hacer algo. Y esa es una propaganda que van a hacer mucho con mujeres para tratar de convencerlas que ellas pueden hacer esos trabajos que antes les decía que no podían. So, este es Rosie the River, el postur que les enseñó ahorita. So, mujeres van a entrar a los trabajos, van a ayudar mucho en la guerra. Si no, es como soldados en the Women's Auxiliary Army Corps o van a ser en las fábricas. Este, minorías también van a agarrar otra vez muchas oportunidades de trabajar y les van a dar muchas posiciones. FDR va a ser una orden ejecutiva que va a decir que todas las compañías que quieren trabajar por Walmart, todas las compañías que quieren vender productos en la guerra por Walmart, que van a tener que darle posiciones a los hombres. Y va a pasar, esa orden en orden ejecutiva 8802, the Fair Employment Practices Commission, va a ser que la comisión de prácticas de empleo seguro. Se quiere decir que todas las industrias de defensa, todos los que hacen productos por Walmart, que no pueden discriminar y tenían que darle posiciones afroamericanas, buenas posiciones hasta de manejadores. So, van a abrir muchas puertas para minorías por esa ejecutiva. Pero esta orden nomás era para las compañías que estaban en Walmart. Cualquier otra compañía regular no tenía que hacer esto todavía. La economía va a cambiar otra vez. La de producción va a subir para arriba. Muchos más productos vamos a hacer otra vez y va a haber muchos más trabajos. Otra vez vamos a hacer war bonds. El war bonds es lo que hicimos. Hablamos en la Primera Guerra Mundial de este. Son las mujeres que trabajaban en posiciones de máquinas pesadas que hombres hacían antes. War bonds es este que tenías que comprar, como dan un préstamo al gobierno. Y el gobierno tomaba ese dinero para apelar la guerra y después te lo pagaba para atrás. So, war bonds. Y este poster dice war bonds o bondage. Quiere decir, compra war bonds o bondage. Quiere decir que te van a amarrar como si fueran los alemanes que iban a venir aquí. So, haz buen trabajo como un americano o puede ser que vamos a llegar a una posición que Hitler los va a controlar. Y también otro poster, este, buy war bonds. Compre los war bonds. El préstamo al gobierno. Y mire cómo ponen los Estados Unidos. Que tú eres esta persona si compras war bonds. La idea es que querían propaganda para que les prestara dinero y no te le van a pagar atrás. La war production board era una organización que era la agencia responsable que todo el ejército agarrara todo lo que necesitaban para ganar la guerra. So, ellos decidían cuáles compañías iban a hacerse war mark companies. So, las compañías. Si tú eres una compañía, querías ser parte de war mark. Parte de la defense manufacturing. Porque si tú eras una compañía, quiere decir que todo lo que hacías, todo lo vendías al ejército. So, ellos decidieron cuáles compañías eran parte de war mark. Y también colectaban todos los materiales que necesitaban para el ejército. Office of Price Reduction. Office of Price Administration. Esta oficina de precios de administración. Eran responsables por asegurar que las rentas no iban a subir. Los precios de los productos no iban a subir. Y que los salarios no iban a bajar. También esos son los que están encargados de asegurar que gente, por mucha propaganda, no comieran trigo, carne, pollo, azúcar, vegetales. Butter es este, no sé qué es eso. Eso me pasó ahorita. Pero este, mantequilla. So, estas cosas no podías comer. Si eres un buen americano, no deberías de comer esto. También hay otras cosas que no querías que usaran. Metal, gasolina, llantas. Todas esas cosas ahorita para el ejército. So, lo menos, si caminas más, usas tu bicicleta más. Tú estás usando menos gasolina en tu carro y estás haciéndolo con buen americano. El metal, digamos que tienes algún producto en tu tienda que es hecho de metal. Lo deberías llevar con buen americano para que pedirán algo de dinero por metal. Y ir a comprar el mismo producto, pero hecho de plástico o hecho de aluminio. Algo de otro que no sea metal. La economía va a subir bastante. Los años de la guerra van a ser muy buenos para la gente. La defense industry son las compañías que hacen los productos para la guerra de Walmart. Y van a subir bastante. Va a haber muy poquito desempleo. Va a haber muchos trabajos y gente va a poder escoger qué tipo de trabajo quiere. Eso quiere decir que los precios del salario va a subir para arriba. O Walmart va a abrir otra vez y va a resultar que nuestra economía va a subir bastante. Los granjeros otra vez les va a ir bien. Otra vez los precios de los productos de las granjas van a subir y producción va a subir. Van a poder crecer todo lo que quieran, todas las granjas que quieran, todas las cosechas que quieran. Y las van a vender por un precio alto. A los granjeros les va a ir bien otra vez en la Segunda Guerra Mundial. Bastante propaganda. La idea es que necesitamos que la gente sacrifice. Sacrifice cómo? De ir al ejército. De no comprar ciertas comidas, de no comer ciertas comidas, de ir a reciclar ciertos productos como gasolina y metal. Tienes que hacer tu parte. Esto hay dividido en tres partes. El ejército. Van a empujar mucho la idea de patriotismo y nacionalismo. Que tú eres un buen americano y a ir a pelear. I want you for the U.S. Army. Uncle Sam. Es un poster que tenemos en la pared que dice te queremos a ti para el ejército. Querían que te sentieras como alguien orgulloso de tu país. Y va a haber mucha propaganda contra los japoneses. Como ellos los atacaron. Como ellos los atacaron en Pearl Harbor. Van a poner mucha propaganda diciéndole. Tú vas a dejar que los japoneses ganen. Los japoneses y los alemanes. A los dos. A las mujeres. Como habíamos hablado de Rosie the Riveter. Y que tienes que ir a ir al ejército. Tienes que trabajar en esos trabajos duros. Una buena americana. Tienes que hacer eso. Y pero siempre todo era sacrificio. Este. De no comer ciertas comidas. Reciclar ciertos materiales. Y que tienes que ir a trabajar. Tienes que hacer un sacrificio uno por otro. Si tienes suerte que no estás perdiendo la guerra. Sacrificio, sacrificio, sacrificio. La sociedad va a cambiar también. Van a haber tantos trabajos. Que los trabajos más duros. Nadie nos va a querer. Un ejemplo es agricultura. De ser cosechas. So aquí en California especialmente. Tenemos muchísimos cosechas. Que necesitan que se corten. Y se empaquen. Y no tenían los trabajadores. So van a empezar un programa. Que se llama el Bracero Program. El Bracero Program es. Van a invitar a mexicanos. Que vengan. Inmigrantes de México. Que vengan. Trabajen. Por el tiempo de las cosechas. Y no se regresen. So era guest workers. Y no. Trabajadores que venían. Por el tiempo de las cosechas. Trabajaban. Y no se iban. Y los Estados Unidos quería esto. Porque no querían. Que vinieran los mexicanos. Y se quedaran. Querían que vinieran los mexicanos. Trabajaran. Y no se regresaron para México. El siguiente año. Que regresaron otra vez. Suidades. Y va a crecer muchos. Como aquí en el sur de California. Van a haber muchas ciudades. Que van a crecer. Como por las. Las aviones del avión. Digo. Las aviones del ejército. Van a haber ciudades. Como Lakewood. Que no existían. Que la hicieron especialmente. Para producir aviones. Para la guerra. Y después de la guerra. Van a seguir. Esas ciudades. Que no habían existido antes. Llenas de población. Muchas ciudades. Por todos los Estados Unidos. Van a crecer. Porque las industrias. De la defensa. Este. Estaban haciendo muchas cosas. Muchos productos. Y aviones. Y tanques. Y carros. Y trocas. Y todo. Y este. Y afroamericanos. Van a dejar el sur. Para irse a las ciudades del norte. Y del oeste. Donde hay muchos trabajos. Minorías. Aquí en la casa. Va a haber mucha discriminación. Contra las minorías. Afroamericanos. Van a. Van a ir al ejército. Y este. Y van a servir. Como. En unidades segregadas. Unidades. Que este. Que no los dejaban. Pelear. Con los soldados. Blancos. Porque no tenían. Confianza. Que. Que no iban a cometer error. Y matar soldados buenos. Solo los ponían separados. Un ejemplo. Es de Tuskegee Airmen. Tuskegee Airmen. Es una unidad. De las aviones. Que eran puros afroamericanos. Y al principio. Tenían tanta discriminación. Porque pensaban. Que afroamericanos. No tenían la inteligencia. Para hacer estos. Estos. Pilotos. Japones americanos. También los hicieron separados. Y japonés americanos. Era muy duro. Habías nacido en los Estados Unidos. Pero el país de tus padres. Atacó en Pearl Harbor. Se los miraban como espías. Y los miraban. Como enemigos. Aunque estaban peleando. Con el uniforme en los Estados Unidos. Los trataban muy mal. Nativos americanos. También. Vamos a hablar de Navajo. Hotalkers. Ellos tuvieron un código. Que los. Los japoneses. Nunca pudieron quebrar. Porque lo que hacían es. Tomaban el. El mensaje en inglés. Lo convertían. Al lenguaje de Navajo. Y luego lo ponían un código. Y le mandaban mensajes. Por todo el pacífico. Del mar. Del pacífico. Los japoneses. Agarraban los mensajes. Y quebraban. A veces nuestro código. Pero en vez del código. Quebrar. Cambiarse en inglés. Se cambiaba el idioma. De Navajo. Y nunca pudieron. Entender que era otro idioma. Estos. Todas las unidades. Pelearon segregadas. En unidades segregadas. Este. Va a haber mucha tensión. Aquí en los Estados Unidos. Contra mexicanos. Americanos. Mucho racismo. Va a haber algo que se llama. The Zoot Zoot Triads. Que van a. Van a pelear. En las calles. México-americanos. Que traían los. Este. Sacos. Que eran de Zoot Zoot. Contra soldados. Del ejército. Va a haber. Van a golpear. A muchísima gente. Que era. Nada más. Porque era. México-americanos. Y que traían ese. Este. Este. Tipo de vestir. Los golpearon. Los dejaron. Golpeados. En sangre. En las calles. Y luego vinieron la policía. Y en vez de arrestar. A los soldados. Que los dañaron. Arrestaron a los americanos. Pero lo peor. Va a ser para los japoneses. Americanos. Y los japoneses. Que vivían aquí en California. Después del ataque. Perl Harbor. Mucha gente. Tenía mucho miedo. Que los japoneses. Iban a atacar. A California. Por adentro. Que la gente. Que ya vivía aquí. Iba a atacar. Incluyendo. Que son japoneses. Americanos. El presidente. Tres meses después. De Pearl Harbor. Que dijo que. Toda esta gente. Debería ser arrestada. Y tenían que meterlos. Como en una cárcel. Y por. 110 mil. Japones. O japoneses. Americanos. Fueron arrestados. Y llevados a estas cárceles. Que fueron. En la mitad. De los desiertos. En California. En Arizona. Perdieron sus casas. Perdieron sus negocios. Perdieron todo. No. 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 No los llevaron a corte. Nomás los arrestaron. Porque eran japoneses. Fueron a la corte suprema. Peleando. Que esto era ilegal. Que los arrestaron. Abogados. Que no les dieron la patina. Para defenderse. Que no habían hecho nada. Y normalmente. La corte suprema. Va a decidir. Que lo que le hicieron. A los japoneses. Es mal. Porque la corte. La constitución. Dice que. Toda la gente. Tiene el derecho. De defenderse en corte. Pero para los japoneses. Nunca agarraron nada de esto. Y en vez. La corte suprema. En vez de decir eso. Dijo que. Los Estados Unidos. Estaba justificado. En arrestar. Toda esta gente. Llevarlos a cárceles. Perder sus casas. Perder sus negocios. Y todo. La gente fue arrestado. Nomás por lo que. Porque el tipo de gente que era. Aunque no había nada. De evidencia. Que habían hecho nada. Imagínense. Si fuéramos una guerra contra México. Todos nosotros. Que vivimos aquí. Somos mexicanos. O méxico-americanos. También nos pueden arrestar. Lo mismo. Hoy. Estuvo con este video. Gracias.